Aunque no es su primera vez en el Senado, Ruth Alejandra López Hernández llegó con todo en esta que es su segunda intervención como senadora suplente de Movimiento Ciudadano. Y no es para menos, la senadora con permiso Verónica Delgadillo dejó la vara alta con esa forma tan suya de hacer un activismo de camisetas y discursos fulminantes. A la senadora Ruth López le quedan poco menos de tres meses de tribuna y por ello no pierde ni un minuto para hacer valer su presencia en temas como erradicación de la violencia en contra de las mujeres, respeto a la diversidad sexual, movilidad y educación, todo ello sin descuidar el cariño a su querida Guadalajara, que mantiene presente en cada publicación a través de sus ojos tapatíos. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, la senadora de Movimiento Ciudadano fue directora en Operación y Programación Cultural en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Antes de eso también dirigió el Instituto de Alternativas para Jóvenes, espacios ambos donde consolidó su interés por las artes, el espacio público, género, cultura para la paz, participación ciudadana, construcción de comunidad y derechos digitales. Nuevas caras en la Cámara Alta y en este caso viene acompañado de un fleco inconfundible. Ruta Alejandra López Hernández, senadora naranja.